Saludos, mi nombre es Christopher Puebla, represento a la Universidad Agraria del Ecuador, estoy en el curso de nivelación de carrera de medicina veterinaria, voy a hablar sobre el proyecto de aula del pinzón de Manglar o pinzón de Darwin de las Islas Galápagos. Los actores que conformamos este proyecto están puestos por Dagne Carrelis Macías Casilla y Christopher Jordan Puebla Quiñones, con la docente a cargo, doctora Viviana Rosa Tapay Mendoza. Bueno, como es nuestro conocimiento, los pinzones de Manglar o conocidos también como pinzones de Darwin son una especie endémica de aves representativas de las Islas Galápagos, principalmente la Isla Isabela. Sus características han permitido que a través del tiempo sea de gran beneficio para el entendimiento de las teorías importantes de la evolución propuesta por el reconocimiento y el reconocido científico Charles Darwin. Sin embargo, esta especie se encuentra situada en la lista roja crónica de animales en peligro de extinción debido a su población total actual que no supera los 200 ejemplares. Esto se debe principalmente a las diferentes circunstancias que viven las aves dentro de su hábitat, como las especies que no han ido introducidas en esta región, que está afectando gravemente la capacidad de reproducción de este tipo de aves, ya sea por el ataque que realizan las ciertas hormigas al nido o el problema que tienen los huevos por parte de denominadas ratas negras. Finalmente, el apartado más importante de la plaga es las moscas, el cual sitúa a sus larvas en los polluelos para que inquieran su sangre hasta dar como resultado su muerte o deformaciones que marcarían a toda esta especie. Formas de contribuir a su conservación El proceso involucra la recolección de huevos o polluelos silvestres, seguido de la incubación artificial y crianza manual, terminando con la liberación de los juveniles a su lugar de origen, como parte del trabajo con algunas fundaciones con el afán de que los huevos que han sido recolectados sean llevados a un lugar seguro y sano para su incubación, dando como resultado el desarrollo normal de los pizones sin la afectación de las plagas que en el medio silvestre dificultan su nacimiento y crecimiento. Por tal motivo, la disponibilidad de los huevos de nidos tempranos tiene poca oportunidad para sobrevivir, combinada con la probabilidad de múltiples siglos de anidación. Esto hizo de la crianza inicial una opción prometedora como estrategia de conservación para el pisón de manglar. La Fundación Charles Darwin, junto con la dirección del Parque Nacional de Galápagos, empezaron el proyecto de pisón de manglar con el control de ratas y monitoreo de aves, que se ha expandido para incluir el programa de la crianza del cautiverio y reintroducción. Siendo estos datos de gran utilidad para conocer mejor sus características e implementar procesos que aseguren su supervivencia. Gracias, esto ha sido todo, espero les haya sido de ayuda esta información y les haya gustado.